Se le quedó la troca a un señor, vamos a ver qué necesita. Venimos a la carretera de Fresnillo-Zucatecas hacia Ábrego. Una troca, parece una Chevrolet de las antiguas, miren. Vamos a ver qué le pasó. ¿Qué dice, señor? ¿Cómo anda? ¿Se le descargó? ¿Qué le pasó? Pues fíjense que se paró. ¿Se paró? Sí. ¿Pero sí da marcha o no da marcha? Sí, daba marcha, pero... Ah, ok. Ahí trae cables y todo, ¿verdad? Sí, trae cables. Déjeme, déjeme, pongo así, más cerquitas. Sí, más cerquitas. Ey, ¿para dónde va? Aquí a la presa. ¿Cómo se llama? Salúdeme. De Cádez Terrones. Oh, yo me llamo Luis, ¿eh? ¿De dónde? Somos de Fresnillo. Más que hacemos videos nosotros. Ah. Eh, hace videos y todo. Eso. Iba a Fresnillo. ¿Eh? Iba a Fresnillo. No, es que sabe que vine a ver un frijolito que tengo ahí. Eh. Enseguidita ahí donde está acá el otro poste. Eh. Nomás que nomás salía aquí y se apagó. Dije, bueno, pues, ¿qué pasó con esto? Déjeme, le voy a dar para adelante un poquito. Ajá. Para desconectar de los cables al carro. Sí. Porque la pila apenas se la puse. Ajá. Y se los ponemos así directo los cables. A veces hay carros que les afecta, ¿verdad? Sí. Por los sistemas que traen y todo. Déjeme, le doy un poquito para enfrente, ¿eh? A ver si arranca. A ver, si le da ahorita no arranca. A ver, dale un marchazo. Deja que le dé un marchazo a ver si arranca. Ahorita le vamos a pasar corriente. La banda se vio un poquito ya mala, ¿eh? Voy a grabarle aquí. La banda es un poquito mala, miren. ¿No sabes lo que hace? No más. Ah, no más. A ver, aquí trae el número de la pila. Este es el 58. El del carro es 51. Pero vamos a pasarle a ver si alcanza a pasar poquita carga. Esta es más potente que la que trae el carro porque es el motor más grande. Déjeme, le doy un poquito para enfrente. Vamos a... A darle poquito al carro para enfrente. Se le quedó al señor su camioneta. Dice que andaba trabajando ahí mirando un frijolito. Y ahorita vamos a ver si le echamos mecánica. Pero es que así pasa, amigos. Hay veces que cae la de malas en la carretera y, pues, tiene que batallar la gente, ¿verdad? Lo que voy a hacer ahorita, amigos, que traigo una llavita maestra aquí para... Quitar la pila. Ok. Ábrale aquí, por favor, señor. Y le estírele aquí porque le quité el cofre otra vez. Y los tornillos los dejé muy apretados. Dejé el estiro ahí. Ahora sí. Vamos a ver. Lo bueno es que trae cables. Yo también traigo unos. ¿También trae cables? También. Nomás que este palo, mire, este es el bueno. La varilla, cuando compré el carro, ya no traía la varilla, pero mire, con este. Mire, la pila está recién, está nueva, esta. Más que la voy a quitar para que no haya ahí. Fíjese, esta también no trae, no creas que tenía mucho. No. No, esta tiene un poco esta batería. Sí. ¿Eh? Esta es la llavita, mire. Esta es la llavita que trae. Oiga, ¿qué tal les ha llovido? ¿Qué les llovió ayer? Dice que ahorita estamos muy bien llovidos, gracias a mi Padre Dios. Sí, ¿verdad? Ahorita estamos bien, bien, bien mojados, que está ahorita. Eh. Sí. No, qué bueno, ¿verdad? Sí. Ojalá y que se dé el frijol, ¿verdad? Pues sí, no, digamos, con este ya va a haber mucha cosechita. Mucha cosecha, ¿verdad? Con esta agua. Usted tiene frijol, dice, ¿verdad? ¿Eh? ¿Frijol nada más tiene? Tengo frijol y tengo dos hectáreas de uva. Más que le estoy diciendo aquí a ella que levantaba de 24, 25 toneladas. Ahora no salieron ni tres y media. Por la helada a lo mejor. Por la helada se los salieron. Uy. Le sacamos un video. Eh. Porque según eso dijeron que le sacáramos un video. Ajá. A las parras averiadas. Eh. Pues ahí tiene que se los sacamos. No, fue puros garrotes. Se vienen, nomás las puras parras, no se ven ningún ratoño. Ah, no, pues yo. Es que lo ponía el último, pero ya los restoyitos chiquitos. Dio muy poquita, pues, ¿verdad? Sí, un poquito. Eh, ándenle. Tare un trasto de heladas de 250 kilos, me parece. Ah, no, pues bien poquita, ¿verdad? Sí. Ojalá que el frijol sí rinda. ¿Cómo? Ojalá que el frijol sí rinda. Pues ojalá, digamos, esperamos que sí, sí, más o menos. Pues no crean, algunos frijolitos, como ya casi se estaban secando. Ya. Pero con esta agua que se vino, no, se volvieron a rejuvenecer, ¿verdad? Rejuvenecer, ¿verdad? Con esta agüita que está lloviendo, ¿con esta crees que se ven ya? Con esta agüita que hay ahorita, con esta humedad que hay, sí va a haber cosechita. Sí. Sí va a haber cosechita porque ya unos frijoles ya están floreando. Eh, ya están floreando. Ah, ahorita anduve a desyerbando un ratito ahí. Ya una que otra mata, una que otra. Ajá. Ya tienen ejotitos así. Oh, sí, sí. ¿Usted solo anda? Sí, yo solo. ¿Usted solo trabaja? Sí, yo solo trabajo. Oh, adiós. Es que yo no tengo aquí hijos ni nada. No. ¿Andan fuera? ¿Eh? ¿Andan fuera ellos? Andan fuera, andan allá, uno, 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 uno. Buscando la vida, ¿verdad? Sí. ¿Qué hago? ¿Qué dices? ¿Cómo andas? ¿Qué andamos, Cire? ¿Qué ando mecánica? Vamos a ver si arranca la troca. Sí, 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 sí. Bien, bien. Fájase los cables para pasarle. A ver si, a ver si es eso, ¿verdad? Sí, claro. Sí, 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 sí. Estos son los cables. Pásátelo. Ahí está. Ahí está le ponemos. ¿Ahorita arranca? Sí, tiene que arrancar, ¿verdad? Sí. Es corriente. Es corriente. Es que este me cambiaron la pila. Ah, sí, ahí está. Al revés, se la acaban de poner. Sí. Ahí está. A ver, le echa, le echa la talante. Nada más que no topen cables con cables porque chispea, ¿verdad? Entonces, el rojo, es el positivo. ¿Dónde está el positivo? Este lado. Es este, ¿verdad? Sí, ahí está la cruja. Este. Este. ¿Dónde está la cruja? Ese es el positivo. ¿Ese es? Este mero. Ese es la corriente. Ahí está. Vamos a ver y luego la tierra. Hasta ahorita todo bien, no chistió. Aquí ya está bloja. ¿Ese está? Sí. Ah, y es que va a ser por esto, iré. La mejor era esto. No, pero... No, trae una llave. Antes de seguirle. Yo pienso que por eso también no arrancaba, ¿verdad? No, pero... Porque la pila se ve nueva. No, la pila casi está nueva. Mire. Tenemos que ya no aprieto a eso. ¿Apenas la compró la pila? Sí, tiene poquita. Ah, entonces va a estar floja, más bien. ¿Verdad que está floja? Sí, claro. Ya ve. Pues ojalá y eso sea. Ahorita vamos a ver si la falla era esa, o... Nos estaba haciendo tontito ahí la tuerca, ¿verdad? Nada más una vez. Nada más. Pero iba jalando, dice, ¿no? A ver, dale un llavazo, antes de pasar el corriente. Vamos a ver, ¿verdad? Aquí se vas a ver, amigos. Esta es la prueba de oro. Listo ya con los carros, ¿eh? Se puede pasar un carro. Oh, si está media pesada, ¿verdad? Déjale, pongo la pila, espérese. Mejor. Positivo. Es que se movía ahorita. Oiga, tráigase la llave. Tráigase la llave. No la trae ahí. Mire, este también está flojo. Este, ¿no? No trae unas pinzas o algo así. A ver, este. No, no queda, ¿verdad? A ver, pésalo. Y acá sí, ¿verdad? Yo pienso que por eso también, ¿verdad? A ver, déle, 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 déle. Déle. Es que está flojo el cable también, ¿verdad? ¿No trae unas? ¿Marchazo? Sí, dale un marchazo. Es medio pesado, ¿verdad? Sí, pesado. Déjale, pasamos la pila, pues. Ahí va. Es este. Espérese, espérese. Déjale, pongo este. Préndalo. Ahí va. Ahora, aprecer el cable. No, ya está, pues. No, digo, con la mano. Es que está flojo, oye, cómo se mueve. Sí, déle. No, aquel, ¿no? Es que le quitamos la corriente. Para que pase directamente. Sí, sí, me... Sí. Déle, 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 don Melquia, de eso. Ojalá arranque, ahora sí ya. Sí. No, ahorita lo, le conectamos y lo prendemos. Sí. Ahí va, ahí va. Échale ahí. Déle, dos, tres, dos, así. A ver. Es la gas, ¿no? Algo así. Sí, ¿verdad? No se le acabaría la gasolina. No, no marca. No marca la gas. No marca la gas. No, 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 no. A ver. Venga. Deja, voy porque voy a un mando de prisa. Ándele, está bien. Ahí está. Ahí, un cuarto y medio. Ah, sí trae. Oiga, este no trae carburador. ¿Qué? No trae carburador. Esta. Sí, 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 da, ¿verdad? Pero no, 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 no. No levanta, ¿verdad? O sea, este es el carburador, ¿no? Este es el carburador, ¿no? Sí, este es el carburador. ¿No se le puede echar un gallito? Inyección, no se tiene, ¿cómo se nombra lo cierto? ¿Puede inyección o qué? Electrónica. Ahí se ve, ¿verdad? Y no trae arrancador. ¿No trae arrancador? No. Oh, se le echa arrancador. Sí, a veces se le echa arrancador para que prenda. ¿Y ya arranca? Sí. Sí, sí trae ahí como que algo electrónico, ¿verdad? Sí. ¿Qué haremos? ¿Qué estará viendo hacer? Vamos a ver qué es lo que sea porque, bueno, una vez, como dos veces se paró, pero ya hace días. Sí. Y, este, ya le, luego, luego arrancaba, nomás se apagaba y le dio la llave y arrancaba, prendía. Sí. Pero ahora no, no, no quise prender. ¿Cuánto tiempo cree que, que, ah, a ver, espérate, ah, no, esta bujía, ¿qué? Ah, esta, esa parte, ¿verdad? Esta bujía, para tapar la manguera. Esta, esta no, no tiene que ver, ¿verdad? No, esa no sé qué, esa anda suelta. Ahí la pusieron para tapar la manguera. Yo creo que sí. ¿Sí, verdad? Sí. Ok, déjenme ver. Esperándose un ratito, a ver qué, a ver qué. Es de seis, ¿verdad? Sí, es de seis. Se reviso los cables, todos están bien. De este lado tres y de aquel lado tres, ¿verdad? No creo, porque sí da marcha, ¿verdad? Da, da, da todo. Si quiere, lo prendo. A ver, déjenme, déjenlo desconecto. Vamos a calarle ahora sí, para que se, para que usted vea que, al cabo, este es madera. Para que usted vea. Es madera esa. ¿Mande? Es madera. Es madera. No, no le pasa nada. Sí, no, con la madera no. Dije, le aprieto, y luego lo prendo, y ahora sí le da a ver qué hace. ¿Qué tan nueva esta pila? Es que el otro día también... Sí, también me empezó a fallar, ya no quería arrancar. Y dije, no, este carro me va a dejar el carro, mejor le voy a poner la pila. Y hasta me regalaron estos, mire, estos de color. Por favor, esas gomitas, que para identificar cuál es el positivo y cuál es el negativo. Lo voy a prender, pues, ¿eh? Este es el positivo. Yo, por eso, le puse una crujita a este. Sí. Arriba, si tiene una crujita así. Ajá. Para saber cuál es el positivo. Oh, ok, ok, ok. No, pues ojalá que Dios quiera que se dé el frijolito, oiga. No, ahora verá cómo primeramente mi padre dio a ver cosechitas. Sí, ¿verdad? El frijolito, porque algunos frijolitos ya están avanzados. Sí. Ojalá, ojalá, porque ya ve, el año pasado no alcanzaron a salir. Sí. Ya si no salió uva que salga frijol. Sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Mire. Yo tengo dos hectáreas. Dos hectáreas y media de frijol. ¿De frijol? De frijolito. Oh. No, pues está bien, ¿eh? Es buen pedacito, ¿eh? Sí, sí, sí. Mire, lo que voy a hacer. Sí, estoy allí. Lo voy a prender, ¿eh? El carro. Sí. Y luego lo conecto a los cables y yo ahora sí le doy el marchazo, ¿eh? Déjenme lo prendo. Vamos a prenderlo. Ojalá, no hombre sea de Dios que arranque. Y arranque ya, ¿pa qué? Sale. También se ponen sus moños, ¿verdad? Ahí está. Es que son pilas chiquitas. Y luego con cualquier, con cualquier... Sí, dice que esta también traía pilas chiquitas y le controla más grande. Eh, como son pilas chiquitas, con cualquier fuerza de energía se bajan. A ver, déjenme leer. Rojo, está. Ahora sí se vamos a ver, a ver. Ahí está. Ojalá y ahora sí ya... Ya arranque. Ahí está, parece que ahí está. Déjale un ratito, un minuto. Para que agarre más fuerza y ojalá y sí. Que los cables, todo se ve bien. ¿Verdad? Sí, pues todo se ve. Todo se ve bien. La marcha a veces, pero la marcha sí da. Sí, sí, sí. Sí cargará este. Sí cargará el... ¿Este? Sí. Pues esos también a veces fallan esos, ¿verdad? Sí, a veces no. Eh... Mire, en una chancita que tenga, cambien la banda. Pues que ahí traigo una. Mire. Una banda. Porque se le puede reventar, ya anda. Ya, nada más se revienta y el virus. Ah, se le calienta. O ya no da la troca ya. Bueno, estos camionetas no sé si sigan dando, pero... Se supone que se apaga porque no da vuelta el alternador. Se va a apagar, ¿verdad? Eh... Sí, porque no va a apagar. Ok. No, pues si gusta, dale un marchazo. A ver si... A ver si arranca la camioneta. Hombre, sé de Dios que arranque. Dice que trae un cuarto de gasolina, ¿verdad? Trae un cuarto y medio. Un cuarto y medio. Sí. Oh, no te si trae. Vamos a ver qué hace. Si quiere... Si quiere, vamos a traer un arrancador. ¿Dónde venden? ¿O tiene esto en la casa? No, yo creo. Yo creo. Ahí va a la vista, venden. ¿Quiere que vayamos a traer uno? Pues ahí verá. Para ver si arranca, ¿verdad? ¿Le voy para que lo compres? Si quiere, sí. Porque la marcha no... Porque sí da marcha, ¿verdad? Sí da. Eh... Venimos llegando aquí a la ferretería, amigos. A comprar el arrancador para la camioneta. Que se le quedó ahí al señor. Ahí nos va a estar esperando. Déjenme... Me bajo para comprarlo, ¿eh? Esta es la ferretería aquí de Buenavista de Trujillo, miren. Vamos a ver si hallamos aquí, si no tenemos que ir allá abajo. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Aquí también qué dice? Es que se le quedó... Se le quedó una camioneta a un señor. Ahí en la carretera, se le quedó una camioneta. Sí. Queremos un arrancador. Es que pasamos a comprarlo. Ya, ahora sí ya... Ya compramos el arrancador, miren. Este es el arrancador. Ojalá que con este ya pueda arrancar la camioneta, ¿eh? Vamos allá donde está el señor esperándonos. Le vamos a llevar también una coquita porque está haciendo mucho sol ahí. La carretera está muy caliente. Vámonos, que nos está esperando. Miren, aquí vamos llegando a la presa, amigos. Fuimos a Buenavista, pero... El señor ya llegó en la troca. Creo que ya arrancó. Entonces vamos a entregarle aquí la coca que le traemos. Voy a parar aquí en un lado. Y el arrancador... ¡Ya arrancó! Fíjense, pasó a donde viene la camioneta. ¡Eh! Le pasamos cables. ¡Eh! Y al cocinador loco prendió. Entonces es de más potencia, ¿verdad? Es la marcha, ocupa más potencia. Porque este es como carro chiquito. Y aquí tengo el arrancador. Es pila chica. ¿Cuánto le costó? 120. ¿Cuánto le costó? Apenitas. No, así está bien. Mira esta coca para que se la tome. Pues yo se los pongo. Entonces, ¿qué cree que ande fallando? ¿Eh? ¿Qué cree que ande fallando? No, 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 no. Más o menos, no sé yo, no sé cómo, cómo, por qué falle. Entonces, dice que nomás le pasó carga y arrancó, ¿verdad? Arrancó. Es una camioneta grande, pues. Era una camioneta. Ah, no, pues entonces era pila grande, ¿verdad? Sí. Y como este es chiquito, pues no arranca. A ver, déjame. A ver, dele un marchazo. Ahorita la paquera era de... Dejame, ahí, no vayas a hacer las de malas. A ver, que estamos ya amazos. Eh, a ver. Dele, dele. ¿Si trae llave ahí o...? ¿Qué vale? No, esto así, así creo que va. Ah, ¿sí? Denle el marchazo. ¿Mañana va a ir a cortar el frijol? Digo, a desherbar el frijol. No, mire, mañana. Eh. Tengo una salida para el otro lado. Oh, va de salida. Sí, tiene salida. Oh, ok. Como es que dije, voy a ver por último mi frijolito. Ah, bien. Allá me voy a estar dos meses. Oh, allá se va a estar dos meses. Ahí nos saluda la gente de allá. Sí, cómo no. Sí, ah. Dice que les manda saludos mi pueblo Zacatecas. ¿Cómo? Mi pueblo Zacatecas. Les dice que les manda saludos. Sí, sí. Y ahora, ahora me iba a sacar el boleto. ¿Eh? En los Aztecas. Oh, sí, cierto. Allá nos salga a las ocho de la mañana. Ah, no, pues feliz viaje, que le vaya muy bien. Voy a ir allá, nomás que voy a darle una vueltecita a mi frijol por última. Por última vez, ¿verdad? Sí, ya le digo y eso es lo que hay que, de todas maneras, nomás que dije. Es el arrancador que compramos, miren, este. Sí, sí, ¿no? ¿Verdad? Estamos, ese hace falta. Sirve, ¿verdad? Hace falta. Hace falta. Sí, hace falta. Yo le digo, ya me escapé de todas maneras de venir por el tractor y llevar la camioneta. Andar estirando, la verdad. Sí, ya. A ver, dale el marchazo. Ahora sí ya arrancó, ¿eh? Ándele. No, pues qué bueno que arrancó, ¿eh? Échale ganas, pues, ¿eh? Ándele, sí, conmigo. Me da gusto saludarlo y conocerlo. Igualmente, cuando gusten. Nomás que, pues, yo ahorita ya se cortó la uva. Pero, cuando, el año que viene, si Dios nos da licencia, ya se paró. Ya se paró, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a dejarlo ya para que se vaya, porque llegue mejor a la casa. Sí, ¿verdad? A ver, dale. No, ahí está, agarrando, ya andan los marchazos. Se paga y prende luego. Eh, eh. Yo no quiso prender. Más o menos, ¿cuánto tiempo llega para ir cuando corte el frijol? Pues, bueno, el corte el frijol, yo creo, en un mes y medio se pone yo. Va a durar poquito, pues. Sí. Entonces, aquí vengo y lo busco. Sí, y nos ponemos de acuerdo, ¿eh? Nomás, nomás, acuérdense de adobes, yo he pedido terrones. 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 ¿Cómo? Melquiades, terrones. Melquiades, terrones. Sí. Ok, muy bien. Muchos me dicen que el viejito es que el viejito. Eh. Y ya le digo. Ándele, pues, ¿eh? Estamos. Ándele, ¿puedes, eh? Ándele, pues, yo sé. Que le vaya bien, ándele. Adiós, hermano. Ándele, adiós. Feliz viaje. Feliz viaje, que le vaya el señor y que llegue, llegue a su casa bien y también porque va a ir a ver a sus hijos, ¿verdad? Ahí está. Oye, ¿no va abierta la puerta? Ya arrancó la troca, qué bueno, ¿verdad? Gracias a Dios.